No, 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 te quedas pintando. Ya, ya estabas haciendo... Esa es la bebida de los pitufos, eso, que te está matando. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos sean todos a un nuevo video acá en el canal. Hoy estamos nuevamente, viernes, en esto que llamamos Virtual Pub de los viernes, compartiendo la pasión de las tres tiras, siempre acá con los amigos, loco, que nos estamos sumando y agrandando cada vez más el grupo Tres Tiras Siempre, esa comunidad que se creó, che, y que va creciendo, y lo copado, loco, es la onda que le estamos poniendo al grupo, esa amistad que se va formando siempre en torno a la pasión por las tres tiras. Así que, bueno, hoy viernes, che, estamos una vez más. ¿Qué tenemos en mano hoy acá? Cerveza, lavanda ahí también, che, armada. Este, cada uno disfrutando, muchachos, una pizza de todo. Este, ah, estamos completitos como queremos. Este, viernes para disfrutar, loco, y hablar de lo que más nos apasiona, que son las zapatillas y, este, las tres tiras, lógicamente, ¿no? Bueno, ya estuvimos arrancando hace un ratito, haciendo la previa y el calentamiento, ¿no, muchachos? Este, y ya estuvimos entrando en tono, adobándonos un poquito acá. Este, así que ya estamos todos felices, todos felices. Y hoy, este, como dice el título, vamos a estar haciendo una presentación acá con el amigo Alex de México, ¿no? Que ya estuvo participando en este video anterior. ¿Cómo va, Alex? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Todo bien, todo tranquilo. Una buena charla y aquí listos. Buenísimo, buenísimo. Che, y hoy tenés algo copado para mostrarnos ahí. Este, te queremos dejar la posta ya vos. Pum, ahí para que, para que te encargues ahí de mostrarnos lo que vos quieras. Y adelante, amigo, cuando quiera, le das. Claro que sí. Bueno, hoy les vamos a, voy a mostrarles dos pares que forman parte de una colaboración que es del año 2018. Es una colaboración entre la marca Adidas y la marca CP Company, conocida en el mundo casual por chamarras, por tipo de ropa que se usan, muy acorde con los pares. Son dos pares que son de modelo Zamba, aquí lo pueden checar. Este, es el color granito, que es un tono gris, con las rayas un poquito más blancas. Aquí lo pueden apreciar. Buenísimo. Viene con detalles de ambas marcas, aquí pueden ver los lasers que vienen al color de las rayas. Con señas particulares, traen en un lado de la lengüeta, por fuera y por dentro traen la marca CP Company y traen la marca Adidas. No sé si se alcanza a apreciar. Viene detalles como estos, los detalles internos, igual, de la etiqueta, de la lengüeta. Uno por cada lado. Aquí lo pueden checar. El detalle en la talonera, que viene con la marca. CP Company, sí. CP Company. No es la indoor, es una suela bastante delgada, pero es bastante cómoda. O sea que esto es una colaboración entre Adidas y CP Company, ¿no? Y CP Company, una marca italiana. Italiana, sí, fue fundada a principios de los 70's por Massimo Nosti, que es también conocido por ser el dueño de la marca Stone Island. Y CP Company, la mencionada, ¿no? Marcas conocidas y realmente de lujo dentro del mundo casual. A ver si están más en la zona de esa onda. Claro, son marcas de súper renombre. Y esto pertenece mucho, digamos, ¿no? A la subcultura casual, ¿no? O sea, a estas marcas, ¿no? O sea, Stone Island, como estamos nombrando, CP Company, ¿no? Son unos referentes dentro de la subcultura casual. ¿Puede ser? Sí, es correcto. David, a la popularidad que se tienen, estas marcas decidieron unirse. Se sacaron en ese año, en 2018, un drop. Son cinco modelos. Ahorita lo que estamos presentando son los dos colores de samba que salieron. También salió el modelo Marathon, el modelo Camanda y el modelo Tobacco. Así como, este, prendas como la conocida Mille Miglac, se llama. O la que se le conoce como Google Jacket, las chamarras que saca CP Company. Sí. Los Googles. Claro, claro, que en el mismo gorro, en la capucha, vienen los lentes, ¿no? Incorporados en la capucha, ¿no? Es correcto. Salieron todo el drop, salió a mediados de ese año. Y, bueno, aquí en esa parte de América, los más que se pudieron llegar a conseguir son precisamente el modelo samba, que es este, el que les estoy mostrando, y el otro es en el color azul. Igual, aquí viene indicado, el que viene en color azul, ¿no? ¿Se alcanza a preciar? Ah, tenés los dos colores. O sea, que estos dos colores son los samba, salieron en estos dos colores, el gris y el azul, en esa colaboración, vamos a decir. Es correcto. Vienen ambos. El modelo técnicamente es el mismo, pero vienen en las dos variaciones. Este ya es un modelo azul, que no sé si se alcanza a notar, pero sí es la mallita. Esta es una malla, lo único aquí de gamusa que viene siendo es la T, la T clásica del samba. Sí. Y la parte que está aquí a los cordones. Igual viene con sus detalles de la marca, vienen ambas, igual por dentro. O sea, que la estructura del calzado, digamos, todo lo que vemos azul es nylon. Exacto, en la T tenemos gamusa. En gamusa. Y escuchá, en las tres tiras. En las tres tiras, ¿qué tenemos en las tres tiras? Si podemos mostrarles cerca. Claro que sí. Mira, aquí es un material que parece como un tipo plástico recubierto con el mismo nylon. Y el grip de la suela es como el clásico samba, ¿no? Es correcto, mira, vienen ambas. Como el clásico samba, vienen ambas suelas. Excelente ese par. Me gusta, o sea, ya por supuesto los tenía vistos de antes y me gustó, me llamó mucho la atención la azul. La azuleza, las dos están excelentes, lógico, ¿no? Pero digamos, ya como a gusto personal, cuando vi las azules, me llamaron mucho la atención, ¿no? Me parecía una zapatilla muy elegante. O sea, crearon, o sea, basado en la samba misma, pero dándole un toque, como vas a decir, bueno, tratemos de hacer una samba un poquito, llevarlo un poquito más allá, un poquito, una elegancia, un poquito más allá. Resultado que tenemos, pum, unas zambas azules Sipi, ¿no? Unas zambas azules. O sea, esa es mi opinión, ¿no? Te quería preguntar acerca de una referencia. Esto es un par que ya se lanzó, está sold out, lógicamente, pero digamos, para la curiosidad de todo aquel que está viendo este video, una referencia de un, o sea, de un precio de reventa de un producto así. Si hablemos, nuevo, ¿en qué más o menos andamos? El retail aproximado de este producto, si lo, en euros, fue de aproximadamente 140, 150 euros. Pero si tú buscas en eBay, buscas en internet, por lo mismo que ya es de stock, ya no lo encuentras. Yo lo he llegado a ver hasta en 250, 300 euros el modelo, cualquiera de los dos. O sea, que se fue al doble hoy en día, si es que uno tiene la suerte de encontrar, el talle, lógico, ¿no? Y que esté en eBay, ¿no? O sea... Es correcto. Perfecto, perfecto. Ahora quería hacer, Alex, si te parece, una ronda acá con los amigos para hablar un poquito de las opiniones acerca de estos dos modelos. Paco, a ver, Paco, ¿qué opinión? Bueno, pues a mí estos modelos desde primera hora que salieron me fliparon, tanto el color así más grisaje o el color azul marino este. Y bueno, no tuve la oportunidad de cogerlo en su lanzamiento y hace poco me dio por meterme a buscar a ver si encontraba algún par de mi talla, que es el 42 de estas que estamos viendo ahora mismo, que son las grises, pero aparte de que no encontré nada de mi número, los números que encontré que eran tallas grandes sobre el 43 y el 44 volaban los precios. Como ha dicho Alex antes, yo en eBay he llegado a un contraprecio desde 300 hasta 400 euros. Eso es un precio que es como una... que... yo desde mi opinión creo que casi nadie pagaría. No, ya se salió de control, digamos, se salió de control. Claro, claro. Claro, o sea, sí, sí. Yo, desde mi punto de vista, te doy a la enhorabuena porque son dos de mis zapatos de mis modelos favoritos de la vida y más a mí que me gusta la onda casual esta. Si has hecho una colaboración con la marca que se te compa y dentro del mundo casual, a mí me flipa. Enhorabuena. Excelente, excelente. Gracias, Omar, gracias. Muy bueno, muy bueno. Acá también tenemos al amigo Max de México, che. Nesa presente, ¿no? Sí, acá estamos desde Nesa, brujillo. ¿Qué onda? Acá, loco, a todo ritmo, a todo ritmo. Esos zambas son un zapato que resalta por el hecho de que están construidos en un material en el cual lo hacen el zamba cotidianamente. Un zamba, de por sí, digamos, llama la atención, pero sabes que siempre lo encuentras en su clásica piel con suite. Y si le pones ese tipo de materiales, haces un zapato completamente distinto, que se ve distinto, se luce distinto y como dices, lo ves en la luz en la calle, ¡pum! Son explosivos. Están muy chidos por esa parte. Me la tiraron un chingo por ese detalle del cambio de los materiales. Le da todo. Felicidades, Carlos. Le hace todo. Excelente, excelente. Acá también tenemos a Dani, Dani Terros, de México, presente. Acá, tres tiras, hermano. ¿Todo bien por allá? Todo bien, todo bien. Aquí escuchándolos. Sí, Alex, mira, la verdad es que es un zapato muy bonito. Yo tengo la fortuna de tener el gris. Cuando se lanzaron aquí a la venta en México, prácticamente me desvelé hasta las 12. Y al minuto uno se acabaron. O sea, mágicamente se acabaron. Después tuve la oportunidad de que hubo un restock. Y bueno, ahí fue donde me apropié del mío. Y bueno, tú que tienes los dos, pues, venga, amigo, qué suerte, ¿no? Y felicidades. Y yo creo que sí, es un modelo muy bonito. Y hablando de samba, pues, qué más representativo también darías que un modelo como de cancha, ¿no? Porque es lo que querían lograr. Y bueno, creo que lograron algo muy, 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 muy grosso, muy bueno. Sí, sí, quedó totalmente de acuerdo un resultado. Juntaron todos esos elementos deseados, vamos a decir, en cualquier amante de las zapatillas de la onda futbolera, de la onda casual, ¿no? Tomás, y acá tenés el producto. Y también Collapse CP, ¿querés? Listo, Collapse CP también. Y te largan ese producto, ¿no? Excelente, excelente. También comparto ahí la opinión. También seguimos acá. Tenemos de España también al amigo Dober. Dober. Gente, ¿cómo estáis? Soy Estira Siempre. Bueno, darte la enhorabuena porque tiene dos pares exclusivos del modelo icónico como es el samba de Adidas. En colaboración con dos marcas muy exclusivas como City Company. Y, bueno, yo particularmente me decanto más por el color gris, aunque el color azul, que es mi color favorito, me gusta. Pero, bueno, quizás si lo hubiera a luna natural, igual lo podría valorar más. De todas maneras, me parecen dos pares premium. Y la verdad es que eres un afortunado de poderlos tener. Y, bueno, de eso ya no hay. Eso ya está totalmente soltado. Y, nada, lo que tienes que hacer es conservarlos bien, aguantarlos bien. Que no se deformen, cuidarlas como si fueran tus dos niñas. Pero tú ya lo haces. Que no me hago una por esos dos. Correcto. Gracias, hermano. Excelente. Y acá tenemos también al amigo Pablo. Que en el último video también, o en el anterior, o en el último pa, vamos a decir, ¿no? Se hizo la presentación de esas icónicas Oslo, ¿no, Pablo? Sí, aquí estamos, sí. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda con esta zapa que está presentando Alex acá? ¿Qué te parece eso? Pues, mira, me flipa. La palabra es que me encanta. Porque yo que estoy muy metido en el mundillo casual y demás. O sea, una colaboración como esa, que es una marca icónica para mí y referente, junto con CP Company, que en el mundillo casual, pues, es de lo más, de lo más top quality, junto con Stone Island, CP Company, y la verdad que enhorabuena por esos dos pares. Yo, si tuviese esos dos pares estaría encantado. Encantado. Además, los colores me parecen muy originales. Me quedo, me decanto por el azul marino ese oscuro, porque para mí es un zapato, digamos, pasa desapercibido, ¿sabes? Como el color gris es un color más sucio, se te puede ensuciar más fácil, pero ese color azul marino, además de quedar muy bien, para mí, perfecto para unas zapatillas. Y, bueno, los detalles que tiene, tanto la marca de CP Company en la lengüeta, como atrás en el talón, y los puntitos parecidos a las Paddyham, entre las líneas. O sea, las perforaciones ahí, sí. Me parece un zapato de una buena calidad. No tengo el placer de tenerlo y de poder comprobarlo, pero por lo que se puede apreciar, sin duda, un buen par. Sí, un producto top, top, top. Lo que vamos a hacer también es dejar acá en la pantalla, ya que Alex nombraste el resto, digamos, de ese drop, o sea, que también hubo los otros modelos. Hablamos de unas Camanda, ¿no? Vamos a dejar una imagen acá. También hablamos de unas... Maratón, las Maratón. Maratón. Y las Tobacco. Y las Tobacco, las Rojas, ¿no? Las Rojas, correcto. Que esas también son una cosa súper, vamos a decir, difícil de encontrar, ¿no? Bueno, hoy en día, ¿no? El que no las agarró en su momento ya... Muy complicado. Es complicado hoy en día, ¿no? Pero, digamos, se ranquea muy alto, digamos, en la onda, ¿no? Es correcto. Y, bueno, en valoraciones generales te puedo comentar. Yo lo recomiendo bajar medio número. Eso es un hecho. Viene un poco amplio el par. En mi caso es este... Es 9 y medio K. Aquí, como se puede apreciar en la caja. Permítame tantito. Este es 9 y medio K. Que viene siendo en centímetros 28. Pero sí lo más recomendable es bajarte medio número porque sí se siente un poco amplio el par. Y en caso de tenerlo, si es bastante delicado, tienes que tener algo especial para limpiarlos. Si tú le metes jabón normal o le metes cualquier cosa, la tela se empieza a cuartear. Este es un zapato bastante delicado. Sí se requiere los cuidados. Claro. Y es muy bueno eso que lo nombrás acá porque muchas veces me preguntan y hacen preguntas en los videos o también me preguntan por Instagram acerca del cuidado de los calzados. Y por supuesto, amigos, existen productos allá afuera, unos kits de limpieza, de protección para sellar tus zapatillas también. Así que siempre tratemos de usar esos productos recomendados para el cuidado del calzado. No usar jabones comunes y ni se te ocurra meter las zapatillas directamente en el lavarropa y darle vuelta porque bueno, eso es lo peor que se puede llegar a hacer con un calzado, ¿no? Che, yo también te quiero felicitar por esos dos pares. Yo sé lo difícil que es conseguir esas zapatillas. Así que me encantan, me encantan. Especialmente, como ya dije recién, la azul me encanta. Sí, se me parece una belleza, una belleza total. Buenísimo, buenísimo. Así que te quería felicitar por esos pares también. Así que para hacer una suma, muchachos, sabemos que es true, no true to say, sino que bajar medio talle, como dijo el Alex. Esto siempre tómenlo como una referencia, ¿no? Porque cuando uno compra una zapatilla, hay muchos factores que hacen variar de pie a pie, ¿no? O sea, tómenlo como una referencia, ¿no? Nunca como una cosa, si una facta 100%, porque hay muchos factores que pueden hacer variar la cuestión, ¿no? Pero ya tenemos como referencia un medio talle ahí en ese modelo. Muchachos, ¿alguien que quiere decir algo ahí, que quiera mostrar, que me quiera decir algo más acá a la comunidad? Bueno, hoy también quería mostrar unas cosillas por ahí para mandar un saludillo rapidísimo. A un amigo, un colega que también es fanático de las tres tiras y nos prestó algunas cosas vintage de su colección personal para mostrar. Buenísimo. Tenemos esta pack del Mundial del 90, me parece, del equipo de Argentina. Tenemos por aquí un par que le va a gustar mucho al Alex, que es un México 70, mira. México 70. Ya lo vio por ahí hace rato. Y tenemos unos Beckenbauer, el modelo exacto es un Beckenbauer Gold, completamente deadstock aquí de México. Oh, deadstock, nunca ha tocado el piso eso, che, con etiqueta y todo. Reliquia, ¿eh? Hay de morada para que quede un salpito para el amigo Camada de Mesa, el amigo Camadón. Saludo para él, che, loco, que se copó acá, que prestó las cosas para poder mostrar también un poco de productos vintage. Ese bolso, excelente, ¿eh? El bolso alemán ese, una masa, loco, mira. Alemán, alemán. Miren la gráfica. Es de la selección alemana. Sí, Argentina no, es de la selección alemana. Excelente. Inclusive tenían el uniforme de equipo ahí, pero bueno. Argentina no. Llegamos un fumado. Ay, 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 ay. Eh, muchachos, como les dije a toda la gente, acá estamos del pub y acá venimos a pasar la piola, ya venimos medio adobaditos, así que ya mezclamos los equipos, ya los modelos, todo. Así que, este, este, bueno, es parte, parte del cambalache, loco, de estas reuniones de viernes. Virtual Pau acá con los muchachos, loco, la verdad que les quiero agradecer a todos por siempre participar acá, amigos. Este, la verdad que para mí es una felicidad muy grande y un gustazo, loco, poder compartir esta, esta noche con todos ustedes acá. Este, y que podamos generar también esta, esta, este, contenido y, y toda esta, esta data que estamos largando al mundo, ¿no? Eh, de un grupo de amigos que comparten una misma pasión. Eso, eso, la verdad que, que me, me da una alegría súper inmensa, loco. Así que, bueno, loco, acá vamos llegando al final de este video. También le quería mostrar, mire, loco, yo también quería mostrar algo, mire, eh. Alto Camperón, Trefoil Oversize, acá, del Brujo. Voy estrenando Camperita, la vi ahí, pum, me encantó. También, como vieron acá en el video anterior, este, un poco de escenografía de nuevo, acabo reorganizando un poco. Así que, atentis ahí a la novedad del canal. Nosotros acá seguimos la noche. Yo quiero, yo quiero decir una cosa, Trujo, antes de acabar. Sí, diga, diga, amigo. Y, lo que quería decir es que, me siento, después de tantísimo tiempo comprando zapatillas, unos 6 o 7 años, hasta hoy día. Me siento demasiado afortunado al haber llegado al punto de haber llegado a conocer gente con, que habla el mismo idioma y que siente lo mismo hacia la misma marca. Y que, realmente, te das cuenta que esto no es ninguna broma. Cuando, por ejemplo, el Max ha sacado ese Makuto y los que estamos aquí nos hemos quedado como tontos embobados a ver qué nos iba a enseñar. Igual con el Alex, cuando ha sacado los zapatos, que aquí se ha hecho un silencio que parecemos mudo. Y se leo un poco más y tenía que venir alguien a recoger los lavabos aquí. Y yo lo que quiero decir es que, para adelante, para adelante del tirón, que soy súper agradecido con todo lo que pasa aquí y a tope con la copa. Vamos, loco, vamos, vamos. Acá se arma, acá se arma siempre. Así que, bueno, y eso, buenísimo, volver con tus palabras a una masa, Paco, loco. Y de eso se trata, ¿no? De compartir y poder encontrar un rincón acá en todo este mundo que es un punto en común para poder compartir la pasión, poder compartir esto que nos lleva a veces a extralimitarnos en muchas cosas, en muchos aspectos, para poder conseguir esos pares preciados y poder conseguir esa joya que siempre ofreció desde el principio la marca de las tres tiras, loco. Así que, bueno, ahora sí, llegamos al final de este video, de este pub que termina ahora para el contenido de YouTube, loco. Acá nosotros seguimos disfrutando la pasión de las tres tiras siempre, tres tiras siempre, loco. Salud, amigo, para todos. Salud, 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 salud. Sean felices, que tengan un hermoso día, una hermosa noche, una hermosa tarde, y será hasta un próximo video acá en el canal. Se vienen reviews, se vienen muchas cosas más, charlas con suscriptores, como la última que tuvimos con Augusto. Así que, bueno, dale like, compartí, comentá, suscribite al canal, como vos quieras, loco. Instagram de los muchachos quedan acá abajo en la descripción para que los siga. Tres tiras siempre, loco. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau. 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 Chau.